El Centro Nefrológico COGEDES por atender nuestro llamado de auxilio. Nosotros dependemos del Seguro Social, siempre nos despachan material los días martes, pero esto se ha ido corriendo, ya no es el martes, hoy es jueves y hoy nos encontramos que en el Centro Nefrológico no tenemos material para diálogo. Ayer realizamos porque hubo una llamada desde Caracas al hospital de Gorducete y la doctora Méndez facilitó un bicarbonato para poder realizar el turno de ayer. Esto se viene presentando con mucha irregularidad y pone a uno en angustia porque los pacientes están llegando, siempre traen sobrepeso y entonces hoy, ¿cómo realizamos? El personal está, las puertas de la unidad nunca han bajado la Santa María, pero en estas circunstancias es muy difícil trabajar.